Si no se la estudia, si me ve, si me ve, el pide, si arriba la marido la marido, si arriba todo el mundo se ha echado, si arriba, si la fuerva, si la fuerva, si, con una socialidad. Hola que tal amigos, les saluda Roy, el índole argentines, para saludar a nuestro amigo Carlitos Sanfredo, el muy pronto estará realizando un concierto virtual, y estén atentos, muy pronto, Carlitos Sanfredo y su grupo Valeria, muy pronto, así que, el saludo para la gente linda de Valeria, Carlitos Sanfredo, que te vaya bien, muchos años compartidos a tu lado, y bueno, desde acá Roy, los gentiles, te saludamos también, Carlitos Sanfredo, muy pronto, en las redes sociales, ahí, con su grupo Valeria, Felicitaciones Carlos, que te vaya bonito, gentiles.